para utilizarlo de manera interna y a la hora de mostrar a todas las personas que deben aprender, que deben leer o que deben identificar o las que quieren invertir en nuestro proyecto, es mejor mostrarlo así. Este formato ya le pasé a Edinson y va a estar en la plataforma porque ustedes lo pueden descargar y lo pueden utilizar, ¿ok? Y así sea un efecto multiplicador. Ahora continuamos, ¿eh? ¿Qué pasó? El día de ayer nos quedamos con, ya hicimos la actividad clave pensando de una visión de un streaming que es el Netflix, recursos claves, propuesta de valor, relación con el cliente, segmentos de cliente, fuente de ingreso. ¿Qué nos falta el día de hoy? Nos faltan asociaciones claves, ¿no? Mi pregunta es, mi pregunta es, recuerden, si ustedes son empresa Netflix y que tienen que hacer todo ese business canvas, ¿con quién sería apropiado tener una parcería, una asociación, ¿no? ¿Para poder, qué? ¿Para poder garantizar nuestras ventas? Yo voy a comenzar, ¿ya? Ok, nosotros tenemos una plataforma de películas para todos los usuarios sin recorte de edad que puedan pagar la licencia, ¿no? Que puedan pagar la licencia y que obviamente puedan entrar y ver sus películas, ya sea paquetes familiares, paquetes individuales, ¿no? Yo voy a comenzar, ¿con quién deberíamos tener una asociación? ¿Con estudios, con estudios cinematográficos, gráficos y de televisión y de tele? Ok, ¿para qué? Para que ellos no puedan dar las películas, ¿no? Las películas que, por ejemplo, están en el cine, están en taquilla y luego, una temporada después que ellos pueden recaudar, no dan esa licencia para poderla pasarla en nuestro streaming. Primera asociación, ¿ok? A ver, ahora los escucho o yo los leo, ¿con quién deberíamos asociarnos si fuéramos empleados, gerentes, colaboradores de la empresa Netflix? Acá los voy a leer, los voy a compartir, los voy a colocar. ¿A alguien le gustaría escribir? Yo leo, no se preocupe, yo lo leo, no hay inconveniente. ¿A alguien le gustaría escribir un poco, si fuéramos la empresa, con quién podríamos hacer una parcería? Yo creo que es muy temprano, no se preocupen. Si no, yo lo voy a estar, yo lo voy a escribir, porque me gusta Netflix, ¿no? Me gusta ver películas, series, documentales, así que yo no tengo nada escrito, todo sale de mi cabeza, me voy imaginando, ¿vale? Ok, ¿con quién más podríamos tener parcería? Yo pienso que podría ser con los proveedores de internet, con los proveedores de servicios de internet. Con la gente que, con proveedores de internet para que nos puedan dar ese pequeño servicio, darnos nuestra plataforma también, ¿no? Si no, nuestra plataforma es streaming, ya no tenemos todo ese proceso de burocracia, ¿eh? De comprar una antena, mandar a servicio técnico, que coloquen la antena para poder ver todos los canales, las películas, ya no. Ahora que queremos, queremos una parcería con quién, con los proveedores de internet. Para los proveedores de internet. De servicio de internet. Vale, ok. Yo sé que es viernes, viernes relajado, ¿no? Más tranquilo. Pero yo felicito a las personas que están el día de hoy escuchándolos, ¿no? Porque es un viernes, ¿eh? Yo entiendo que entrar a escuchar una charla de una hora y media un viernes, yo por eso, la gente que es el día de hoy que está acá, los felicito, ¿no? Para que puedan, porque quieren aprender, quieren saber más temas, quieren convertirse en gestores de agilidad. Parabéns, congratulations, ¿está? Que también, a ver, ¿qué más con quién podríamos asociarnos? Podríamos asociarnos, yo no sé, yo no sé cómo va en Perú, ¿eh? Pero aquí, yo creo que acá, yo creo que acá también hay en todas las partes. Por ejemplo, acá hay un servicio en Brasil, ¿eh? Un servicio que funciona así. Yo tengo, ok, yo tengo un, ya, yo contrato claro, ¿no? Servicio de internet claro, teléfono claro, y todo claro en mi casa, ¿no? Ya sea teléfono fijo o celular, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquí apareció, acá apareció, yo también creo que en Perú, ¿no? Acá apareció, yo uso Vivo, ¿eh? Que no es, es la competencia de Claro que se llama Vivo. ¿Qué pasó? Acá me dijeron así, me dijeron, Shirley, por suscribirte y comprar esa suscripción de un año, ¿no? De Claro, porque yo hice el cambio. De Claro para Vivo, tú vas a obtener tres meses gratis de Netflix. Porque tienes internet, teléfono celular con toda tu familia, pues yo compré para papá, para mamá, para hermanito, para todo el mundo, ¿no? Tiene su teléfono, su chip Vivo, ¿eh? Y me dieron, de manera gratuita, tres meses de Netflix. Entonces, si yo fuera a Netflix, y lo que hizo Netflix, ¿no? Fue hacer parcerías, parcerías con los proveedores de servicios, no solo de internet, sino de telecomunicación, ¿no? Porque dan internet, dan teléfono, dan todo, ¿no? Entonces, excelente, ¿por qué? Porque luego de tres meses, la persona que ya se habitúa a llegar a casa, a sentarse, a poner televisión, ¿eh? Y ver la serie, y ver la plataforma de Netflix, y que luego de tres meses te lo quiten, imposible. Entonces tú, de manera automática, vas a suscribirte. Porque ya es un hábito. Entonces, una buena idea es hacer, hacer una, ¿con quién, no? Con empresas de telefonía. Ya estamos. ¿Alguien más quiere alguna idea? Bueno. En la hora que ustedes creen necesario, me lo comentan. Yo los leo o los escucho. Recuerden que todo lo que ustedes aporten al grupo, en las ideas, son bienvenidas. Ninguna idea es negativa, rechazada o mala. Al contrario, significa que están interesados y quieren aprender. ¿Estamos? Bueno. Ya hicimos la parte de cómo serían las asociaciones, o en portugués, parcerías llaves. Estudios cinematográficos de TV, progresistas de internet, y también empresas de telefonía. Eso abarca TV en cable, teléfono fijo, y también celular, ¿eh? ¿Ok? Ahora vamos, como yo comenté ayer, para tener éxito en un Canvas, ya sea Lean Canvas o Business Canvas, ¿qué precisamos? Precisamos tener una visión clara, realista, de cómo va a ser nuestros gastos. ¿Por qué? Porque, recuerden, en un proyecto tenemos que tener un colchón financiero que en el tiempo que vamos a invertir en nuestra empresa, ya sea un año, dos años, hacemos proyecciones, ¿no? Proyección de mi empresa. Ok, yo por un año, hasta dos años, solamente voy a pagar, o menos, seis meses, ¿no? Si de puesto es pequeño, ¿no? Yo voy a pagar, me va a generar, no costo, ¿no? Inversiones. Porque yo ya hice mi presupuesto, y he dicho que a partir del año, no sé, el año número dos, ya voy a retomar, ya voy a poder nuevamente tener mi inversión de vuelta, y a partir del año número tres, ya va a ser solo ganancias. Entonces, para evitar complicaciones en el camino del desafío del proyecto, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener sí o sí una visión transparente, directa y detallada de todo lo que vamos a gastar. Porque imagínate, estás en tu proyecto ambicioso, innovador, y te quedas sin dinero en la mitad del año. No puedes pagar alquiler de tu loya, de tu tienda, no puedes pagar a las personas que te dan el servicio, no puedes pagar internet. Entonces, se va a quedar a medias, porque nunca va a llegar el momento que toda tu inversión retorne. Por lo tanto, ¿qué tenemos que tener? Sí o sí, debemos tener una estructura de costos detallada. Recuerden, costos fijos, variables y mixtos. Entonces, a ver, si somos la empresa Netflix, ¿cuáles serían nuestros costos? Primero, tendríamos que tener, a ver, bueno, tendríamos que pagar por una licencia de contenido, porque luego la gente, si pasamos una película, que no hemos pagado eso, vamos a tener que una penalidad, vamos a tener penalidad, obviamente, tenemos que pagar al estudio que generó la película o serie, entonces tenemos que pagar, ¿por qué? Por un acuerdo, vamos a pagar por acuerdos, ¿eh? ¿Qué tipo de acuerdos? Acuerdo de licencias, para evitar juicios, penalidades, ¿no? De contenido. Lo más importante, tenemos que ser transparentes con ese producto. Y recuerden, el producto nuestro son las películas, series, documentales. Pagamos al estudio para que nos den permiso, y así podemos transmitir las veces que queramos en nuestro producto, ¿no? En la película, serie o documental. ¿Qué más? Vamos a pagar, ¿qué tenemos que pagar? Tenemos que pagar capacidad, una capacidad, a ver, yo los escucho, los leo, a ver. Hola, Antonio, ¿cómo estás? A ver, Antonio, llegó Antonio, Antonio es nuestro amigo que siempre nos acompaña. Antonio. En todo, él está en un periodo de design thinking también, ¿eh? Ok. Antonio, estamos haciendo un pequeño flashback, ¿eh? Un déjà vu de la clase de ayer, de Netflix, ¿eh? Y estamos hablando de qué, qué debería gastar la empresa, o sea, cuál es su estructura de costos para tener un balance, ¿no? Y no quedarse sin dinero en el medio del proyecto. Yo coloqué, yo coloqué así, yo coloqué que el primer gasto que debe, el primer costo que debe tener en cuenta Netflix es la licencia para poder transmitir películas, series, documentales, ¿no? Todo, porque si no, tendremos penalidades, ¿no? La justicia, demandas, no queremos demandas, queremos un trabajo tranquilo y transparente, ¿no? ¿Qué más podría hacer? Yo los escucho o los leo. Ok, Netflix no tiene una loya, no tiene tienda, ¿no? O sea, no va para alquiler. También tiene que pagar, tiene que pagar. Yo me imagino, porque, ok, yo un día, yo cuando me mudé aquí, yo me cambié de máquina, de laptop, y me olvidé, literalmente me olvidé mi seña, ¿no? Mi password, porque era automático. Yo llegaba a la máquina que tenía en Perú, que era una, yo creo que era un HP. No es necesario, pues, colocar mi seña, ¿no? Mi código, porque ya era automático. Llegué aquí, nunca me acordé. Entonces, yo mandé correos y nada, no podía entrar, no podía entrar al paquete de Netflix, ¿no? ¿Y qué hice? Mandé correos. Y una menina, llamado Aline, ¿no? Ella me respondió. Me dijo, señorita, por favor. Yo todo, me dio, me mandó todo un, una explicación de cómo yo debería recuperar mi seña. Y gracias a Dios que Aline no era una máquina, no era una, un chapete, nada artificial. Era una chica que me respondía aquí en Brasil de las maneras que yo podía recuperar mi cuenta. Entonces, tenemos que tener un costo de qué? De plantilla de empleados, ¿no? Un costo de, vamos a sacar. Un costo de contratación de personal. Porque la amiga Aline no era una máquina, era una menina brasileña que me respondía. Un costo de personal. Tanto da como que es part-time, ¿no? O completo. Si se le paga, si está en planilla. O se le paga, se le da por novedarios. Debemos pagar a alguien que responda y que dé ese servicio post-venta. Post-venta que diferencian nuestra empresa, que ahora somos Netflix, ¿no? De otra empresa. De Amazon, por ejemplo. Entonces, recapitulando. Tenemos que pagar el acuerdo de licencia de contenido con la acción de personal. ¿Qué más tenemos que pagar? A ver. Ok, ¿qué más podemos pagar? Tenemos que pagar nuestro espacio en internet, ¿no? El dominio, nuestro dominio. Tenemos que pagar nuestro dominio y el espacio en internet, ¿no? Hosting. Porque para que nuestro Netflix sea único, ¿no? El hosting. Dominio, hosting, dominio de internet. Slash, dominio. Dominio, dominio. Show de bola. Entonces, ahí te tengo. Acá, es que sí una tilde, ¿sab? Ok. Entonces, ya tenemos. Estructura de costos, licencias, personas, y hosting y dominio. ¿Algo más que deseen colocar? ¿Algo más que ustedes creen que deberíamos tener en cuenta en su estructura de costos? Piensen, a ver, piensen si ustedes fueran la empresa, ¿no? Imagínense. Entregan eso. Falta una estructura de costos. Se hundió nuestro proyecto. Olvídense. Todo lo que ustedes invirtieron, se fue al lixo. A ver, Antonio. Buenísimo, Antonio. Muy bien, a ver, parabéns. Sueldo de emprendedores. También, también, claro. Ok, ok. Ahora, voy a leerlo a Antonio y luego voy contigo, Alicia. Un minuto. Ayer estuve en un evento en el SIP, Netflix. Debería tener personal especializado, ancho de banda de internet y los productivos. Y está muy bien, Antonio. Lo que tú dijiste, amigo mío, lo colocamos, ¿vale? Muy bien. Colocamos un pago a los cineastas, que es una licencia para evitar penalidad. Olvídate. No queremos problemas judiciales con ninguna empresa, ¿eh? Si no, entramos, nos demandan y adiós inversión y nos quedamos viviendo debajo del puente. No. También, ok. Y el dominio, internet, buenazo. Ok. Y ya. Lo que tú dijiste, personal, dominio, ya estamos. A ver. Muy bien, Alicia. Yo me he estado olvidando. Tenemos que pagar, que tenemos que pagar nuestra publicidad, ¿no? Voy a poner acá, voy a poner un, vamos acá, vamos a copiar, ¿eh? Y pegar uno más, que va a ser gastos de publicidad. Claro, imagínate. Netflix tiene que, por ejemplo, acá yo voy en metro, en el tren. Yo ayer estaba con unos amigos, unas amigas en el tren, acá paseando un poco, y apareció, ¿no? En la parada del tren, una publicidad de Netflix, hablando que estaba hablando de una película peruana, ¿no? Yo me quedé sorprendida, dije, ¿qué pasó? Se llama Soltera, era Soltera nuevamente, número dos, no me acuerdo mucho, una película peruana que tiene una parte dos, ¿eh? Soltera codiciada, disculpa, Soltera codiciada, aparecía, que ya estaba en cartelera, que había, actualmente esa película está en el ranking, está en, yo creo que está en el número ocho, ocho o nueve, del top ten de Brasil de películas. Entonces, apareció, ¿no? Aprovecha que ya está disponible, Soltera codiciada dos. Yo dije, ¿qué? Yo dije, esas son señales que Dios me envía para que yo vea películas peruanas. Entonces, inversión que dejó mi amiga Liz, tenemos, que tiene que, que tiene, tiene que invertir en publicidad. 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 Bueno, publicidad, vamos a poner marketing. Perfecto, ya tenemos todo. Recuerden, es un pequeño ejemplo, yo sé que en la realidad, para hacer un buen canvas, ya sea Lean Canvas, o Business Canvas, la gente precisa estar, un buen tiempo reuniendo, conversando, ideas van y ideas vienen. Pero, no se preocupen, ustedes tienen, ese formato, que lo pueden utilizar mil veces, se pueden reunir, tranquilamente, pensar, tener publicidad, mirar la publicidad, ¿no? Para poder ver cómo va, y poder entender, cómo queremos tener nuestro giro de negocio, y qué vamos a invertir, para poder cumplir, nuestro sueño de empresa. ¿Ok? Ya. Terminamos con este ejemplo de Netflix. Recuerden, toda esa información se la voy a pasar a mi amigo Eizo, para que ustedes lo tengan, y lo puedan replicar. Ok. Ahora, vamos a ir con, a ver, ¿alguien ha colocado algo para leer? A ver, yo no puedo ver. Ya, Alicia, yo de bola, Antonio, mucho obrigado, amigo, ya coloqué todo, ya coloqué todo lo que tú dijiste, muy bien, muy bien pensado, si fuera gente en Netflix, yo te contrato, no trabajo para Netflix, ¿eh? También Alicia, buenísimo. Ahora, como ya está, ya está listo nuestro ejercicio, vamos a hablar un poco de qué. Vamos a hablar un poquito, determinar de qué. Vamos a hablar de, ya hicimos, ya hicimos, ayer hablamos de Apple, hicimos nuestro ejercicio pronto, y ahora vamos a hablar, lo más importante, ¿no? Tenemos, ok, ya ustedes me dirán, Shirley, ya conocí el Lean Canvas, sé todas las definiciones, quién lo creó y todo, ya, perfecto, congratulations, parabéns, ¿no? Ustedes ya conocen todo y no van a equivocarse, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Es normal que tengamos esa distorsión de la información, ¿no? O mixtura de conocimiento, ¿sabes? ¿Por qué? Porque si tú miras un Lean y miras un Business, es lo mismo, cuadradito muy bonito, nueve divisiones, Business Canvas, Lean Canvas. Imagina que no miras lo de arriba, solamente vas a estructurar, es lo parecido, es parecido, ¿no? Obviamente, Lean Canvas, el MC es el Lean Model Canvas y el Business Canvas, que es BMS, que son las iniciales, ¿no? Pero ahí viene la pregunta, ¿qué me diferencia? ¿Por qué? ¿Cuándo debo usar Lean y cuándo debo usar Business? Ok, yo ahora te voy a decir cuándo debes utilizar cada uno de ellos y así un verso, ¿no? Pero primero, un cuadro comparativo. El Lean fue creado por nuestro amigo Ash, Mauria, que es un apellido especial y complejo de pronunciar, ¿no? Nuestro amigo Ash. Y el Business fue creado por Alexander Osterwello, ¿está? Pronto. Primera diferencia. El Lean tiene un enfoque centrado en relación cliente, problema, solución. Recuerden, el Lean, enfoque de cliente, problema y solución. En contraparte, tenemos al Business, que tiene un enfoque de planeamiento de negocio o misión estratégica a largo plazo. Es como sobrevivir a largo plazo. Y también, tenemos que el Lean Canvas tiene componentes diferenciales. ¿Qué tiene? ¿Cuál es? En el cuadrito de los nuevos cuadrantes. Primero, ellos tienen en el cuadrito número uno al problema, al dos, a la solución, luego métricas y ventajas diferenciales. Y en contraparte, ¿qué tenemos? Tenemos eliminan los problemas y van con actividades claves, recursos claves, socios claves y relación con el cliente. Cuando ustedes vean en el cuadro que tienen nueve estructuras, nueve cuadrantes, la palabra no son claves, o key activities, key resources, o key partners, o, bueno, claves en español, ¿eh? Recuerden, ustedes están apreciando un cuadro business. ¿Por qué? Porque tienen una visión estratégica para el futuro. ¿De acuerdo? También, acá viene la pregunta que es de vital importancia. ¿Cuándo yo debo usar el link y el business? Aquí estamos, ¿no? ¿Cuándo utilizarlo? Es más, coloqué dos caritas, una carita muy bonita que está con un poco de una nube gris, y el business yo le he puesto el sol naciente, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? El link, el link canvas es utilizado para los emprendedores, empresas emergentes, ¿no? para los emprendimientos. ¿Y qué acontece ahí? Cuando uno está empezando, no todo es tan bonito, ¿no? Empezar siempre cuesta. No es totalmente difícil o imposible de hacer, pero requiere un mayor esfuerzo. Por lo tanto, tienes que un poco luchar. Entonces, a ese momento tienes que utilizar el link canvas. Y el business canvas es cuando tu empresa ya comenzó y está posicionado y ¿qué es lo que tú quieres? Tú necesitas una visión a largo plazo y te centras en tus clientes porque quieres asegurar que tu empresa o tu emprendimiento tenga una larga duración y no se caiga, ¿no? Que entre, que solamente entre y luego decaiga. No, no. Quieres que haya todo un proceso, un proceso o un ciclo de vida de tu producto o servicio, ¿ok? También, el link canvas soluciona desafíos iniciales que mencioné, test de propuestas y estrategia de venta. Claro, estás entrando con toda la ilusión del mundo y qué es lo que tú necesitas tener, convertirte, posicionarte en el mercado, ¿no? Quieres tener, tener test de propuestas, cómo va a ser tu técnica de ventas, ahí usas tu link canvas. En contraparte, ¿cuándo usas el business canvas? Es para necesitar planes operativos. Ya tu empresa ya comenzó, ya pasó ese pequeño periodo, ¿no? De desafíos iniciales, no. Ahora tu empresa está, quieres tener un plano operativo de negocios, ¿no? Estrategia de marketing, estrategia de gestión. ¿Por qué tienen marketing y gestión y negocios? Porque tienen que ver con un, tienen una relación directa con quién? Con tu cliente. Entonces, ahora en el business canvas, ¿tú qué quieres? Quieres una relación de fidelización, de lealtad con tu cliente. ¿Y cuándo usas eso? Solamente cuando ya estás posicionando, quieres usar el business canvas. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro para nosotros, para todos? Está pronto, ¿eh? Acá viene. Ustedes deben preguntar, ok, ya te escuchamos, sabemos cuándo utilizarlo, sabemos las diferencias, conocemos todo el concepto de estructuras, ya. Buenísimo. Felicitaciones. A lo largo de este curso de cinco días, hemos hablado de empresas, yo siempre intento usar empresas que todo el mundo lo conozca, ¿no? ¿Por qué? Porque es agradable, porque si yo hablo, yo prefiero hablar que la gente conozca y que pueda responder a mis preguntas o pueda también dar opiniones nuevas. ¿Quién no conoce Apple? O sea, que tengas o no es diferente, pero lo conoces, sí, ¿no? Quien no es al visionario, todo el mundo lo conoce, entonces, yo coloco siempre ese ejemplo de Apple, ¿no? Ahora, con Netflix. Hemos hablado de Business Canvas de Apple, un Business Canvas de hace un momento de Netflix, comentamos un Link Canvas de compradores de Amazon, ¿eh? Y también hicimos un Link Canvas que estaba pronto de Google. Entonces, recuerden, empresas de éxito son, hay muchas más, ¿no? También está Airbnb, pero yo siempre intento utilizar las más conocidas para tener un común denominador con todas las personas que nos acompañan en cada sesión, ¿ok? Acá viene un poco de nuestro target, ¿ok? Ya con nuestro target, ¿cómo es nuestro público objetivo? Ya conocemos la diferencia, ya conocemos las diferencias y ya conocemos dónde aplicar, pero cada cada Link y Business tiene un público que precisa utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, en Link Canvas ¿con quiénes van? Con los emprendedores, ¿no? Con las startups que están comenzando, están con ilusión, que tienen desafíos, nuestro target, ellos son. Y cuando, cuando hacemos Business, con cursores estratégicos, ejecutivos empresariales, obviamente, ¿no? Si ya tienes una empresa que está formalizada, tienes divisiones de mandos, ¿no? Ejecutivos, mandos intermedios, supervisores, ya tu empresa ya no inició, ya está cimentada, ya está, ya pasó ese periodo, entonces, ¿qué requieres? Permanecer en el mercado y ¿quién lo puede utilizar? Los consultores estratégicos. Consultores, también el Link puede ser para pequeños, este, incubadoras, ¿no? Que dan asesoría a empresas pequeñas. Obviamente, ellos usan un Link, un Link Canvas, pero para personas de parte estratégica, ¿no? Que quieren asegurar tu desarrollo, de tu ciclo de vida, de tu propio servicio, consultores estratégicos y motivos empresariales. Recuerda, ese es nuestro target de cada tipo de Canvas. Ahora vamos a ir con ejemplos. Ya hablamos de lo agradable de Netflix, ya hablamos de los, de las diferencias, nuestro público álbum, nuestro público, nuestro público objetivo, nuestro target, ¿no? Y ahora vamos a hablar de Canvas Case. Ok. Comenzamos, comenzamos, ¿no? Comenzamos con Canvas. Voy a ver si hay, si está un poco lleno, si está un poco lleno nuestro foro para poder responder. Ya, buenísimo. Ahora vamos a entrar a hacer un ejercicio, ¿vale? Para que, a ver, no me, ahora en este caso, ¿qué me gustaría como ejercicio, ya? Me gustaría un ejercicio de una empresa pública. Ok, ya hemos tocado empresas grandes. Ahora, por favor, si alguien quiere escribir o decirme que le gustaría hablar, por ejemplo, de, vamos a hacer un Lean Canvas ahora, ejemplo, un Lean Canvas. O sea, una empresa innovadora. Imagínense que en ese momento somos personas que tenemos una idea inicial, somos emprendedores, somos emergentes. ¿De qué, de qué rubro le gustaría emprender? Una loya, una tienda, para poder comenzar con un ejemplo de Lean, de Lean Canvas. Los escucho o los leo, escriban, escriban o me hablan para poder hacer ejercicio. Voy a entrar aquí a ver para tener la información pronta. Tiendas Tambo. Antonio, parabéns, es muy tuve. Imagínate, ahora quiero una idea de nuestra cabeza, de nuestra creatividad. ¿En qué te gustaría emprender, Antonio? Una tienda, no sé, de ropa fitness, una tienda de ropa ejecutiva, un restaurante de comida vegana, algo que no tenga que ver con el mercado. Un ejemplo de algo pequeño, recuerden que estamos ahora hablando de un Lean Canvas, algo que todavía no es ¿vale? No sé, imagínate, una tienda, una botica, ¿ya? Ok, opción uno, Irving, muy bien, Irving va a ganarlo porque nadie habló, de algo innovedor. Ok, Irving colocó, quiere hacer una botica, una farmacia, ¿eh? Ok, ¿qué más? Alguien que tenga otra idea, una idea de emprendimiento, meninos, alguien que le gustaría colocar, mira, a mí me gustaría, o sea, ahora, si alguien me pregunta, Shirley, un aplicativo, bueno, aplicativo, un aplicativo en qué, dime algo más específico, a ver, yo te digo, Alicia, paneles solares, ah, Carlos, muy bien, ok, un aplicativo, paneles solares, ya, ok, nos quedamos con una de esas tres, recuerden, ¿ah? Tenemos, Alicia, buenísimo, muy bien, Alicia, ya, bravazo, tenemos, ya, tenemos cuatro opciones, meninos, o sea, la votación, somos gente democrática, ok, opción uno, opción dos, y opción tres, y cuatro, la opción uno, tenemos botica, queremos, queremos, qué queremos hacerle, hacerle una competencia a mi farma, ya, bueno, botica, opción dos, un aplicativo de nuestra amiga Alicia, aplicativo de enseñanza y matemática, muy bien, de mate, vale, opción tres, paneles solares de mi amigo Carlos, paneles solares, y opción cuatro, de Antonio, un coworking, ya, ok, hagamos votaciones, no vale votar por sí mismo, a ver, cuénteme, vamos por la opción uno, dos, tres o cuatro, coloquen, o coloquen, por quién más, para hacer, ya, Antonio, Antonio, tú por la opción tres, ya, paneles solares, ok, quién más, bueno, va ganando, va ganando paneles solares, no, a ver, uno más, uno más, quién más le gustaría hablar, de un panel solar, a Carlos, escucho, los leo, ya, ok, amigo Carlos, creo que tú ganaste, porque somos un paneles solares, a ver, mira, a mí me gustaría hacer mucho, cuatro, ah, un coworking, ya, opción cuatro, coworking, ya, ok, ya no, Antonio, dos, ya, tenemos un punto, un punto, un punto, un punto, ok, a mí, a mí me gustaría hacer un aplicativo, de enseñanza de matemática, y también, vale votar, ya, ok, Alicia, yo voto por ti, dos, ok, alguien más, paneles, Antonio, ya, ok, Antonio, tú votaste por paneles solares, ya, perfecto, ok, tenemos, dos puntos, dos puntos para matemática, a prioridad de matemática, un punto para paneles solares, y un punto para coworking, alguien más quiere votar, ok, ya, ya se cierra, uno, dos, tres, aplicativo, ya, Henry, Alicia, ganó tu emprendimiento, vamos a hacer un aplicativo, para enseñar matemática, acá, la matemática nunca está, siempre muy acertada, entonces, a mí me gustaría, un aplicativo de enseñar matemática, ganó, nuestra amiga Alicia, por un voto de Henry, un voto mío, y ella misma, ok, ya, buenazo, ok, ahora pensemos, claramente, recuerden, ustedes, ahora vamos a pensar, como que todos fuéramos, parte de una empresa, somos socios, y vamos a hacer, un aplicativo, el aplicativo de poder enseñar matemática, ok, perfecto, tenemos el aplicativo, ahora no vamos a aplicativo, vamos a acá, ya estamos, acá está nuestra aplicativa, nuestra, ya, ya está listo, nuestra PPT, cómo utilizar, y cómo hacer, nuestro aplicativo, para enseñar matemática, ok, quiero un poco, Alicia, un poco más de datos, vale, dime Alicia, ¿a quién va ese público? para estudiantes universitarios, gente mayor, estudiante de colegio, ya, Antonio, muy bien, ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Antonio, vamos a poner para gente de matemática, ya, y ya, eso va para colegios, y también gente de universidad, ok, para público estudiante, ya sea universidad, vale, acá, si vamos a seguir nuestro orden, si seguimos nuestro orden de Canvas, tenemos que ser ordenados, domininos, siempre va, por el problema, vale, también, mucha gente, yo soy sincera, no, muchas personas van por el segmento de cliente, como yo siempre pregunto, o sea, tengo un producto, y al toque, pienso a quién voy, pero acá vamos a ver, el problema, no, entonces, aplicamos, yo voy a colocar el problema, primero, es, dificultad, yo empiezo, una dificultad, pensemos en problemas, el ranking en tres problemas, ok, en qué pasó, o qué no, por qué tenemos esa idea, qué vimos, qué problema tuvimos, para pensar, ok, ese problema y tengo solución, yo coloco uno, dificultad, de encontrar, aplicativos, de aplicativos, de enseñanza, de clases, de matemática, de matemática, no hay un aplicativo, ok, vamos, de matemática, de matemática, ok, ¿cómo nació mi idea, o la idea de Alicia fue, dificultad de encontrar, de encontrar aplicativos, de clases de matemática, ya, ok, otro problema, que la gente vio, para poder tener, esa solución, a ver, los escucho, buenísimo, educación estatal deficiente, ya, buenazo, muy bien, educación, estatal, deficiente, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, por eso, al ver que, las personas salen, del colegio, y no saben mucho, matemática, álgebra, aritmética, y todo lo que, ese grupo, tenemos, pensamos, ahora tenemos un aplicativo, para poder resolver este problema, ¿qué más, qué más? Rendimiento, muy bien, bajo rendimiento, académico, muy bien, rendimiento, muy bien, académico, muy bien, muy bien, bajo rendimiento, académico, en, en esta materia, ¿no? En esta materia, buenazo, ok, ya hicimos, a ver, ¿qué más color? Ah, muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, voy a colocar más, estamos, haciendo, nuestro link canvas, de un emprendimiento, de un aplicativo, de matemática, ok, primero, ¿qué colocamos? Difícil, de otro aplicativo, de clase de mate, dos, estatal, deficiente, tres, bajo rendimiento, académico, en esta materia, ahí, voy a colocar acá, voy a duplicar, voy a copiar y duplicar, duplicar, uno es, la fácil distracción o distracción, distracción repetitiva, repetitiva de, de los alumnos, de esta materia, ok, eso implica, ya sea colegio, o sea a nivel universitario, ok, ya, tenemos los problemas, ahora, por orden, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir a hacer nuestro, nuestro, ¿qué? Nuestro, target, nuestro segmento, ok, ahora, ahora, dígame, ¿a dónde queremos ir? Estudiante de colegio, estudiantes necesitarios, ¿cuál es nuestro, nuestro público objetivo? Los escucho, o los leo, ya, yo comienzo, estudiantes, vamos a poner estudiantes, estudiantes de colegios, mira, yo soy sincera, colegios nacionales o privados, porque también, también la eficiencia matemática, de verdad, no tiene, no tiene, pues no tiene muro, ¿qué más? A ver, ¿a quién más podemos ir? Los leo, los escucho, ok, estudiantes de colegio, colocamos, el colegio de colegios, ya sea, voy a colocar, solamente vamos a secundaria, o también queremos ir a primaria, muy bien, Alicia, muy bien, padres, de los estudiantes, muy bien, muy bien, imagínate, imagínate que viene un estudiante de secundaria, con aritmética, simplemente complicada, ¿no? A un padre, a enseñarle, a mi mamá, a su mamá, y ¿sabes qué? Enséñame la teoría matemática de, no sé, de Pitágoras, pero el principio, o sea, imagínate una persona, una persona que no lee matemática, muy bien pensado, muy bien pensado, Alicia, muy bien pensado, padres, los estudiantes, los poderes padres tienen que responder, porque si no, sus hijos, repueban la materia, ¿qué más? Ok, 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 pero ok, pensemos, pensemos, pensemos así, pensemos así, ¿qué es lo que pasa? Un estudiante, si es a nivel primaria, el estudiante requiere a su papá, ¿vale? Para que le enseñe, porque los niños no tienen celular, ¿no? Ok, y para el nivel universitario, para el nivel de colegio, ¿qué es lo que pasa? El papá, o la mamá, ya sale un poco, ya le da un poco más libertad, y el adolescente ya cuenta con un celular, y aplicativo, y él mismo utiliza, ya no requiere a los padres, ¿no? Los padres cumplen una función principal, a nivel primaria, para secundaria, ya yo tengo acá sobrinos, primos, que ellos ya saben que, y soy secundaria, cada profesor particular, entonces, vamos, tenemos que segmentar a nuestros clientes bien. He colocado, estudiantes de colegio, y padres de los estudiantes, a nivel primaria, vamos a ver, vamos a aplicar eso, a nivel primaria, porque los padres son las personas que van a bajar el aplicativo, y van a enseñarle al hijo, secundaria, el propio alumno, es el chico de tercero, cuarto año, quinto, bajó el aplicativo, y adiós. Ahora el papel está en su teléfono, ¿no? A ver, recordemos, voy a leer acá, porque no puedo ver, muy bien Jesús, por tu apreciación, muy bien. ¿Quién más puede ir? Yo tengo, yo tengo otro segmento, ¿ah? Profesores. Sí, profesores. También profesores, los profesores. Profesores, tanto a qué van, o profesores a nivel colegio y universidad. Profesores de escuela y universidades. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En el primer año de universidad, ¿qué haces? Haces un review, ¿eh? Haces matemática, aritmética, pues, básica, que ya lo llevaste, también Antonio, muy bien, que también ya lo llevaste en el colegio, pero, acá en ESAN le decíamos precálculo, como que el transporte, ¿no? En la universidad, en mi universidad, decíamos precalculo, ¿no? O mate uno. Estás en ese limbo de que no es estudiante de colegio, pero tampoco eres universitario, ¿no? Tienes que pasar precálculo. Ya, pues, entonces, acá los profesores, imagínate, yo como profesor de matemática de la universidad, ¿qué le digo a mi alumno? ¿Sabes qué? Yo, no sé, imagínate que yo, tengo que recordar, yo soy profesor de la universidad, imagínate que me mandan a hacer preca, y ya, pues, yo estoy en cálculo avanzado, y olvidé un poquito de, imagínate, vamos a imaginar de eso, ¿no? Recuerda, la memoria es selectiva. Y quiero recordar, y voy a ver, y lo que voy a hacer es, voy a entrar al aplicativo, y voy a bajar, por ejemplo, algunos ejercicios para darle a mis alumnos, es más, también recomendar a los alumnos que entran, a los cachimbos, ¿no? O sea, querido cachimbo, welcome, para que yo te jale en preca, baja del aplicativo, no sé, un nombre, no sé, no a la vica, ¿no? El aplicativo, dile no a la vica, ¿no? O, trica nunca más, un aplicativo gracioso, un nombre, un nombre así, agradable, ¿no? Entonces, yo le digo a mi alumno, ¿sabes qué? Bájate el aplicativo no a la vica, para, y tú vas practicando, la matemática de preca, para que, no, no repregues el curso. También, vamos a colocar de Antonio, imagínate un emprendedor, emprendedores, muy bien, emprendedores, que, con dificultades, con dificultades, dificultades, numéricas, vamos a poner numéricas, imagínate, es numérica, ¿ya? ¿Qué tenemos? Recuerden, cerramos, recuerden, en un link canvas, recuerden, el que mucho abarca, poco aprieta, es mejor irnos, poco a poco, ¿no? Yo me estoy poniendo estudiantes, colegios, acá voy a poner privados, y universidades, slash, universidades, ¿vale? Universidades, ahí vamos a universidades. ¿Ya? Buenísimo, ya tenemos nuestro target, son cuatro, vamos a estudiantes, de colegios, o privados, universidades, igual, sean universidades privadas, para estudiantes, de nivel primario, profesores de escuelas de universidad, de escuela de universidad, y emprendedores con dificultades numéricas. Acá voy a poner colegios, voy a eliminar un poco de cinsa, un poco desordenado, colegios, raya, y o universidades, vamos a hacer un aplicativo, universidades. Ok, ya tenemos nuestro público objetivo. Ahora vamos a ir a nuestro valor agregado, ¿vale? Ya. Pensemos en nuestro pequeño valor agregado, vamos, a ver, pensemos, ¿qué tenemos nosotros, que no tiene otra empresa? ¿Qué le voy a ofrecer, qué le voy a ofrecer yo? Nuestro, ok, ¿qué, ¿qué es lo que yo puedo ofrecer, y nadie más puede ofrecer? Solamente yo, a ver, los leo, los escucho, de nuestro aplicativo de matemática. A ver, por favor, cuéntenme, recapitulando para la gente que está entrando, ¿vale? Son, estamos haciendo eso, que es un aplicativo de matemática, que solamente tiene, la matemática para estudiantes de colegio, universidad, también para padres de, a nivel primario, profesores de universidad y también de colegios. A ver, Irving, muy bien, flexibilidad. Flexibilidad, muy bien, flexibilidad de uso. O sea, yo me conecto en cualquier momento. ¿Qué más? Yo voy a poner que tiene, precios accesibles. Ya, claro, bájate eso, ¿no? Precios accesibles. ¿Qué más? Otra ventaja, a ver, los escucho, los leo. Yo, nuestro amigo, Irving colocó, precios accesibles, o sea, tranquilo, tenemos para todo tipo de, tenemos para todo tipo de, de bolsillos, nos adaptamos a ti, porque queremos que tú aprendes tu curso de matemática, ya sea colegio, universidad, y que seas un emprendedor que le diga, que no tenga miedo a los números. ¿Vale? Ok, ok, flexibilidad, ok, voy a poner flexibilidad de uso. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Antonio, muy bien. Ok, flexibilidad de uso, precios accesibles, y uso, eh, uso online, uso online, y off, offline. Tú te descargas tipo tu música, ¿no? Tu tipo tu, tu, Amazon Music, Apple Music, te bajas la música, acá tú te puedes cargar online y offline. Ya, buenazo, ¿qué más? ¿Qué más? Ya, muy bien, uso online, online, voy a hacer más específica. Ya estamos, no tenemos, de por descarga, ¿ya? Ok, ya tenemos un tres, recuerden, poco a poco para leer en nuestro Canvas bonito. Vendaja, flexibilidad de uso, mañana, tarde, noche, donde yo quiero ir en mi casa, en el carro, en el bus, en el metro, en la combi, en la mototaxi, yo voy leyendo, bravazo, precios baratos, o sea, yo me adapto a ti, y no hay persona que no lo pueda usar, o sea, tienen paquetes especiales, por días, por usos, y también, la, la, la idea de Antonio fue, uso online y offline, descargas, descargas, por descarga, ya, bravazo. Ahora vamos, ¿por qué vamos? Ahora vamos por el número cuatro, que es, la solución. Ya, ya dijimos, la ventaja, y ahora vamos a la solución. A ver, ¿cómo vamos a solucionar, nuestro, oh, disculpa, disculpa, acá, yo hice una, yo hice una, esa propuesta de valor, esperar, ok, ok, yo, acá puse, una ventaja diferencial, eso es aquí, no puse por valor, es un copia, es aquí, es un pegar, no pegar acá, yo coloqué diferente, o sea, ventaja, esa propuesta de valor, es que lo que ofrecemos, eso es lo que podemos copiar, pegar, y aquí, eso es lo que ofrecemos, copiar, y lo que, metaja diferencial es, que nos diferencia, de nuestro client, de nuestro, copiar, aquí, aquí, ok, ahora vamos con la solución, copiar, copiar, ya estamos, ya, ya, ahora vamos con nuestra solución, a ver nuestros problemas, es complicado, es complicado buscar aplicativos por internet, o por la matemática, ecuación estatal y deficiente, bajo rendimiento académico, y distracción repetitiva de los alumnos, qué ofrecemos, qué ofrecemos, cómo va a ser nuestro aplicativo, solución, acá viene la idea de aplicativo, cuéntenos, o los escucho, cómo va a ser la solución nuestra, ¿cómo es la solución? ¿los escucho o los leo? ¿cómo es la solución? La solución tiene que responder a su problema, ¿cierto? La solución va a ser, ¿qué da un aplicativo? Una aplicativa de solución, aplicativo, porque recuerden, problema, segmento, propuesta, y la solución nuestra es, aplicativo de, de, de enseñanza, de enseñanza, de matemática, de matemática, de matemática, ya, bravazo, es aplicativo, ¿qué más es la solución? Ligera, directa, tengo problemas, y mi aplicativo es de matemática, algo más, que podamos poner en solución, algo más distintivo, del, del producto, los leo, los escucho, vamos acá un poco a ver, acá que estamos un poco, aplica, la solución, tiene que responder, a los problemas, que hemos colocado, solución, dificultad de encontrar aplicativos, creo aplicativo, de matemática, otra solución, que es la misma, ¿no? Es, eh, solución, es tener una, solución va a ser, en nuestro aplicativo va a tener, test, test periódicos, o test, continuos, o test en cada, muy bien, muy bien, ahora voy a aplicarlo, voy a, voy a aplicarlo aquí, aquí, ok, es que matemática, amigable, ¿no? Imagínate, no voy a notar un libro de Valdor aquí, no, no, test, test en cada, mi solución es, test en cada, en cada tema, de, en cada tema de matemática, yo quiero decir, cada vez un test, o sea, no, solamente entras, no, no, yo quiero, yo quiero, yo quiero que lo que quiero como aplicativo, quiero que la persona, aprenda sí o sí, un test en cada, en cada tópico, por niveles, ¿por qué por niveles? Imagínate, tú estás, tú estás empezando, y yo, tú estás en nivel beginner de mate, imagínate, de, de aritmética, ¿eh? Estás algo tranquilo, y yo ya te estoy mandando a un examen, pues, advanced, entonces, tú qué, ¿eso qué va a traer? Te voy a dar contigo frustración, va a decir, ¿qué fue la matemática? No quiero, entonces, para que no te traumatices, yo coloco test en, en cada tema, en cada tema, en cada, en cada tema, en cada tópico, bueno, en cada tópico, ¿eh? por niveles, por niveles, entras, a mi aplicativo, amigable, te tomo un pequeño test, también, también, ok, muy bien, y voy a poner slash, también hay que poner, aquí vamos a poner acá, auto evaluaciones, ejercicio, auto evaluaciones, evaluaciones, auto evaluaciones, ya, buenísimo, ¿qué más va a solucionar? A ver, recuerden, hemos colocado, que hay, una distracción repetitiva, de los alumnos, ¿qué deberíamos hacer, para que nuestro aplicativo, responda, y solucione, al problema, de distracción repetitiva, los alumnos? A ver, pensemos, ¿qué podemos colocar, para que, mi alumno, que baje el aplicativo, no se distraiga? Yo tengo una idea, ¿no? Por ejemplo, tú usas una página web, ¿vale? Aquí no ves la web, y, así como una, imagínate, como una página web, que, de compras, ¿vale? Que tiene, minutos, que tiene un minuto, acá, que te dice, ok, compra ahora, o compra ya, ¿por qué? Porque la oferta te dura, te expira, en 15 minutos, y coloca un reloj, o coloca un reloj, así, de arena, o coloca un cronómetro, si cinco, cuatro, entonces tú, ¿qué haces tú? Te motivas, y dices, no, si compras ahorita, o sea, tu mente se focaliza, en comprar, ¿no? Sí o sí, porque si no, te demoras, pagas el doble, o el triple, o si no, ya no hay, ya no hay cupos, ¿no? Stock limitado, también, son técnicas de marketing, técnicas de venta. ¿Cómo hacemos, para que nuestro aplicativo, la cosa se quede así, totalmente prendida, y no se vaya, ¿no? A ver, si colocamos, si colocamos, un cronómetro, a ver, ¿qué podemos hacer? A ver, pensemos todo, ¿no? Yo voy a, voy a apuntar, ¿no? Vamos a poner, vamos a poner, medición, de tiempos, de tiempos, por temas, y, premios, premios, vamos a poner, premios, por escalar niveles, por, por niveles, ok, yo digo eso, yo también fui estudiante, ok, hace un aplicativo, que me dice, ¿sabes qué, Shirley? Tú tienes que aprender, tu ecuación, ecuaciones normales, ¿no? Ecuaciones, no sé, cuadráticas, y tienes, y tienes, no sé, cinco horas, para aprender, ecuaciones cuadráticas, nivel, básico, ¿no? Ya, entonces me coloca cinco horas, yo digo, ok, si yo me distraigo, no voy a poder, avanzar el nivel, ¿ya? Y además, me dice, Shirley, si tú aprendes, en cinco horas, ecuaciones, ecuaciones, cuadráticas, porque obviamente, hay el concepto, el ejercicio, y pequeña evaluación, ¿no? Yo te ofrezco, yo te voy a dar, para el próximo paquete, de, no sé, si quieres avanzar, si quieres un tema, un tópico especial, quieres de álgebra, ¿no? Ya no quieres ecuaciones cuadráticas, quieres sin ecuaciones, imagínate, tú pagas por paquete, ¿no? Pagas por paquete, ecuaciones, 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 ecuáticas, y luego te quieres, y quieres pagar el paquete, por la teoría, y por los ejercicios, de ecuaciones, yo te digo, si tú pasas, de ecuaciones cuadráticas, en cinco horas, y apruebas, te hago un descuento, del 25%, en el paquete de compra, de, de inecuaciones, bravazo, ¿no? Porque acá, yo sé que, si yo no me distraigo, tengo un beneficio, un descuento, y además, pues, avanzo más rápido, ¿ok? Eso, yo pongo como una solución, al problema de distracción, repetido, de la materia. Ya, ahora que vamos a ir, ya cumplimos, un top, de tres soluciones. Ahora vamos a, ahora que vamos a ir, vamos a ir un poco más, al número cuatro, y el número cuatro, ya están las soluciones, ahora vamos al número cinco, que es, los canales, los escucho. ¿Cómo podemos asegurar, que nuestro producto, o servicio, va a entrar, a nuestros clientes? ¿Por medio de qué? Canales, ¿no? Yo pongo, por medio de, publicidad y marketing, agresivo, o sea, radical, ¿no? Nunca, nunca, en marketing, no hay un tipo de marketing agresivo, tú no lo puedes hacer marketing, se llama, una publicidad, pues, forge, ¿no? Una forge, una publicidad invasiva, que va contra ti, ¿no? Casi, publicidad, marketing, publicidad, ahora mismo, publicidad, marketing, invasivo, ¿no? ¿Qué quieres decir, publicidad, marketing, o sea, voy a colocar TV, radio, redes sociales, y redes sociales, todo, o sea, tú te vas a enterar, que, sí o sí, mi publicidad, que vas a bajar, del aplicativo, de matemática, de ciencia matemática, también, otro canal, importante, a ver si escucho, muy bien, Antonio, convenio, universidades, facilidad de pago, canal, convenio, convenios, con universidades, estamos con esto, yo pensé lo mismo, universidades, y, ¿qué más? universidades y colegios, ¿no? Vamos a darle como, un descuento de pago, descuento, 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 y descuento de pago. Ya, buenísimo, ya estamos, canales, ¿alguien más quiere explicarlo, de canales? Yo creo que los canales están bien, ¿no? Convenios con universidades y colegios, publicidad, y así, invasiva, todo el mundo va a entrar, y ahora nos vamos, ¿a qué? Nos vamos a número, a número seis, que es, ingresos, ¿cómo vamos a ganar dinero en ese aplicativo? Pensemos, pensemos, ¿sabes? Un aplicativo, ok, ya, ¿cómo, cómo vamos a ganar dinero, con esa fuente de ingresos? Por, las, este, por la licencia, ¿no? O por las, ¿cómo se llama eso? ¿Qué te paga por las licencias, no? Por, eh, vamos a pagar, vamos a ganar por los suscriptores, perdón, suscriptores, 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 el, del servicio, o del aplicativo. Yo tengo una idea, también, mira, imagínate, ¿no? Imagínate que tu aplicativo, hay, hay, imagínate que tú, entras al aplicativo, ¿vale? Y te das cuenta que hay un ejercicio que está un poco complejo, ¿no? Y a ti te gustaría que el aplicativo tenga, pues, que tenga que, que te diga, ok, mira, que coloque como publicidad, ¿no? ¿Qué publicidad? Para profesores. Recuerda, somos una empresa que queremos ganar dinero, ¿no? O sea, imagínate, tenemos suscriptores de aplicativo y también podemos sugerir a profesores que pueden subir su video de ese aplicativo, ¿no? porque, porque el aplicativo tiene, es como un libro, ¿no? Te va a decir, ok, la ecuación cuadrática, número, ecuación cuadrática, así se soluciona, pero sería muy bueno que haya un video en su aplicativo hablando al profesor, diciendo, no sé, que Antonio, que Irvin, que nuestra amiga Alice o Patricia, digan, ¿sabes qué? Yo quiero subir un video enseñando, ok, así, primera, así se realiza la ecuación paso a paso, ¿vale? Entonces tú, buenísimo, porque entras al aplicativo y ves el video, por ejemplo, de Antonio explicando cómo resolver la ecuación cuadrática a nivel básico, ¿ya? Bueno, entonces yo como alumna, yo te ofrezco a ti como aplicativo, le digo, Antonio, dame tu video, ¿vale? Y como que te alquilo, te alquilo, te alquilo mi espacio para que hagas publicidad en tu canal de matemática, Antonio. Yo, imagínate, entra Patricia, ve tu video de explicando la ecuación cuadrática y entonces yo digo, y Patricia dice, ¿sabes qué? ¿Qué bien explicó Antonio? Me encanta esa explicación, voy a suscribirme a su canal. Es una publicidad sutil, ¿no? Para que tú tengas más seguidores y que obviamente no lo sé, pues pongas tu academia, por ejemplo, ¿eh? O que, o te llamen para profesor de una universidad o colegio, entonces es publicidad para ti, yo sé, yo voy a alquilar espacio, alquiler espacio para profesores, obviamente de matemática, de matemática, de matemática, de matemática, ¿vale? Y te alquilo espacio y ganas los que crees. ¿Está bien? Para mí, esos dos están buenazos, ¿eh? A ver, los escucho, los leo. Muy bien, Antonio, también podemos cedernos ya. Antonio, ve, más se habla evidente, parabéns. Vale, 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 vale. Copiar y pegar. Ok, ya. Que colócanos, amigo Antonio, Antonio va a ir, ¿sabes qué? No, podemos ir más allá y ganar con el gobierno, perfecto, perfecto, el gobierno paga, ya. Ya, vamos para acá, vamos para aquí. Tan, 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 y vamos para aquí. Fechamos un poquito por aquí y estamos, ¿eh? Ya, buenazo. subamos y colocó nuestro amigo Antonio, o sea, para un poquito copiar, copiar, ya, yo de bola, pegar, o sea, vamos a pegar solo texto, ¿vale? Ya, está un poco, un poco, es un complejo, se va por los costos, ya está, subvención de gobierno, subvención de gobierno, subvención de gobierno, subvención de gobierno, ¿no? Ok, vamos a seguir, acá yo lo explico. Ya, estamos, muy bien, estamos jugando en todo, hemos hecho con, hemos profesores, escritores, y subvención de gobierno, para personas de pocos, eso lo digo, para personas de pocos, de pocos, que colocarse en, de pocos recursos, ¿vale? Eso ya, eso ya lo voy a colocar acá, con mayúsculas, aquí un costado, y para familias de pocos recursos, ya sea universidad, que tengan niños, de colegios, niños en colegios, o jóvenes de universidades, ¿no? Pocos recursos, ya estamos, ya, buenísimo, muy bien, ya, ahora vamos, con nuestra parte importante, también, vamos con esa parte importante, ahora vamos con qué, vamos con, con nuestra, estructura de costos, estamos siguiendo en orden, estructura de costos, ¿a quién? ¿a quién vamos a pagar? Primero, vamos a pagar al desarrollador web, porque si no, imagínate, el desarrollador web, a pagar un dominio hosting, porque no pagamos, no tenemos local, pero tenemos dominio hosting, ¿no? Dominio hosting, vale, ¿qué más? los escucho, desarrollo web, dominio hosting, también tenemos, obviamente tenemos que poner, alguien que nos, que atienda, ¿no? O sea, no somos tan fríos, y vamos a poner, vamos a, vamos a, a contratar personas, dos personas, pero vamos a contratarlas, contratación de personal, contratación de personal, contratación de personal, contratación de personal, ya tenemos, ya estamos, hicimos una, estamos haciendo un aplicativo, recuérden, recuerden, acá no puse nombre, es aplicativo, para, aplicativo de, aplicativo de, enseñanza, enseñanza, de matemática, 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 va, va con tinder, matemática, vale, ok, tenemos, gastos, estadero web, dominio hosting, conocimiento personal, algo más que deberíamos gastar, muy bien, la publicidad, yo me estoy olvidando, la publicidad es lo más importante, ¿no? ¿Cómo lo voy a vender? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, pegar, copiar y pegar, tenemos la publicidad, ¿no? Para, colocar en internet, colocar en radio, en TV, requiere, ¿qué requiere? requiere tener dinero, copiar y pegar, vamos a pegar en publicidad, publicidad, ya, buenísimo, un poquito más pequeño, ¿eh? Vale, publicidad, publicidad, ¿algo más? Yo creo que con eso estamos, reis, ¿eh? Ya, ahora vamos con qué, vamos con nuestra métrica, vamos con nuestra métrica, ¿cómo vamos a medir? Si estamos yendo bien o viendo mal, este, vamos a entrar por, cantidad de suscriptores, vamos a ver por cantidad de suscriptores, cantidad de suscriptores, cantidad de suscriptores, cantidad de suscriptores, ¿qué más? ¿qué más? También podríamos tener, este, por visitas, visitas, ¿no? Visitas de nuestra, de nuestra web, obviamente tenemos, tenemos que tener un web, ¿no? De nuestro sitio, ¿no? De nuestro, nuestro web, ¿qué más? ¿Cómo podemos entrar? Este, también podemos ver por, la cantidad de qué, pensemos, a ver, hemos puesto de, cantidad de, ah, también podemos tener, ¿no? Cantidades de suscriptores, y también por el número de espacios alquilados, al profesores, ¿no? Perfecto. Espacios, alquilados, por profesores, yo tengo una, en una semana, tengo cinco, en una semana, tengo 20 profesores, de matemática, que están, que me pagan, para poder subir sus videos, ya, ya estamos, ¿quién más? ¿Algo más? ¿Me gustaría poner? Muy bien, muy bien, también, y, muy bien, muy bien, mis doctores, también puedo poner acá, hay personas, alumnos aprobados, aprobados, muy bien, imagínate, es muy bonito, y nadie aprueba, si nadie aprueba, si nadie aprueba, este, con mi aplicativo, olvídate, nadie va a recomendar, y mi aplicativo murió, ya, perfecto, ahora vamos, con ventaja diferencial, acá viene, también, pruebas, aprobados, y, ingresos universitarios, ok, ingresos de universidad, ingresos, ingresos, ya, buenísimo, ahora vamos, con el último, viene, acá viene, nuestra ventaja diferencial, significa, ¿por qué la persona, debe comprarnos? recuerda, es diferente, que propuesta, la propuesta es, ¿qué proponemos? flexibilidad de uso, procesos accesibles, uso online, y offline, y descarga, eso es lo que yo te digo, que va a cumplir, mi solución, ahora, yo te menciono, la ventaja es algo único, que va a crear fidelidad, con mi cliente, y además, va a decir que el cliente, no vaya, que no se vaya, con la competencia, si le baja un par de soles, o reales, o dólares, entonces, ¿qué ofrecemos nosotros, que no tiene la competencia? ¿qué más? a ver, yo voy, yo coloco, yo empiezo, ¿no? tenemos, dinámicas, dinámicas, de enseñanza, personalizada, dinámicas, dinámicas personalizadas, ¿a qué me refiero? Tú al entrar, das un test, ¿vale? Y por ejemplo, yo me doy cuenta, que en el test, ligeramente, de álgebra, matemática, teonometría, y aritmética, tú eres bueno, más en álgebra, o sea, yo, ¿qué pasa? Imagínate, más en álgebra, no sé, yo, sé que ese es tu punto fuerte, ¿no? Así como el Netflix, te dice, ¿sabes qué? Te gustan las series, de acción, o suspenso, terror, te sugieren, pues acá también, acá te dice así, yo veo que tu primer examen, de diagnóstico, eres bueno, eres master, duster, en álgebra, entonces yo, yo, te menciono, cada semana, y te digo, te digo, por ejemplo, Antonio, tenemos ejercicios nuevos en nuestro banco de datos, que puedes descargar, porque sé que te gusta a ti el álgebra, y que has bajado todo, que ya te hiciste todos los ejercicios de álgebra, entonces ya llegaste que tú ya estás liberado, tú quieres tener nuevos temas para resolver, entonces yo hago dinámicas de acuerdo a tu perfil, yo te ofrezco, y no te ofrecen ningún aplicativo, solamente yo, ¿qué más? a ver, a ver, ¿qué más? Muy bien, licencias, permanentes, permanentes, vale, una más, una más para entrar en nuestro resumen, acá está, a ver, tenemos, o sea, tú pagas, tú pagas, por ejemplo, tipo academia, tipo gym, tu membresía cuesta, no sé, 20 soles, porque el gym te dice, ok, tienes que pagar tu inscripción anualmente, no sé, 50 soles, no, yo te digo, tranquilo, en mi aplicativo no hay eso, te doy una licencia, eterno, permanente, pero eso sí, tú compras paquetes, ¿no? Si tú quieres matemática aritmética, porque sabes que aritmética no es tu fuerte, ya tu paquete, y acá te subdivide, en matemática básica, intermedia, aritmética, aritmética básica, intermedia y avanzada, ¿ya? Yo te lo digo eso, ¿por qué? Porque yo sé que, y en cada uno hay juegos, cada uno hay test, hay promociones, hay paquetes de ejercicios nuevos, antiguos, para que tú te vayas, porque imagínate, hacer siempre los mismos ejercicios, toda la vida no, tú quieres nuevos desafíos, que te emocionen, entonces, acá viene, y ya lo agregado, pagas una vez, licencia, para toda la vida, ¿vale? ¿qué más? ¿qué más? Ok, también voy a poner actualizaciones, actualizaciones gratuitas, también, imagínate, imagínate que te cobran por la actualización, no, yo te doy, una vez pagas, y tienes actualizaciones gratuitas, es de que yo saco la versión 2.1, de mi aplicativo, que ahora tiene, pues no sé, tiene más juegos, ¿no? Juegos así interactivos, que caminan, ya, gratuito, tú te puedes bajar, porque es una gratuita, yo lo que voy a ganar, y lo que yo voy a ganar, como aplicativo, ¿qué va a ser? Que compres tú mis paquetes, ¿eh? Ya sea intermedio, básico, avanzado, de matemática, álgebra aritmética, y trigonometría, por ejemplo, ¿vale? Ya, terminamos nuestro canvas, también, Antonio, buenazo, buenazo, es un valor agregado, ya, voy a colocarlo acá, un poco más pequeño, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, lo que voy a hacer es un poco chato, voy a colocar esto aquí, copio esto, copiar, pongo un slash aquí, para hacerlo aquí, ya, slash, voy a pegar, pegar solamente texto, fico un poco gordito, ¿vale? Fico un poco gordito, ¿vale? Yo voy a hacer eso, elimino eso, no, no hay espacio, vamos aquí, recuerden, se lo pueden hacer, yo lo sé para, para que aprena toda la información, aquí, aquí, licencias permanentes, fechamos un poco, ¿vale? Aquí, ya, acá, ya está, buenazo, ya, aquí, un poco vamos para arriba, más arriba, fechamos acá, un poco de arte, ya, ya estamos aquí, ahora vamos con, lo que dijo nuestro amigo Antonio, ya, colocó aquí, Antonio colocó, exámenes online, exámenes online, profesores, vale, exámenes online, voy a intentar copiar esto, a ver, lo que colocaste acá, más rápido, ok, ya estamos aquí, estamos en un plan de negocio, de una, de un aplicativo, de matemática, o sea, si ustedes quieren entrar al mundo de la enseñanza, es una, es, estamos en un plan de negocio, de cero, eso no hay, yo no lo he copiado, en la TV, ni en YouTube, ni en, no lo he buscado por internet, es un tema que ha salido ahorita, ha habido una votación libre, no, una, con mucha democracia, para poder entender y todo, no, o sea, eso es el momento, no, fijamos aquí, fijamos aquí, pegar solamente, vamos a ver, no da, vamos a ver, exámenes, exámenes aquí, exámenes, o test, test gratuitos, test online, con profesores, test online, test online, test online, con profesores, gratuitos por niveles, con profesores, con profesores, ¿no? Test online, con profesores, contentes online, con profesores, en todos los niveles, en cada nivel, por niveles, por niveles, gratuitos, ok, voy a poner acá, slash, free, ya, ok, terminamos nuestro, nuestro canvas, aplicativo, enseñanza en matemática, no le hemos puso nombre todavía, porque acá tenemos que hacer un sonido de nombre, pequeño, eso ya, el área de marketing, pero ya tenemos nuestro aplicativo de enseñanza en matemática, listo, ok, eso va a estar, eso ya va a estar, hoy le voy a pasar a ISO, para que sea nuestra plataforma, ustedes, es más, yo aquí, coloqué también, ¿no? un business canvas, ok, acá ustedes pueden duplicar, y usar el mismo formato, para crear, otra, otro, otro negocio de cero, ok, en el link canvas, ahora vamos, con un poco de teoría, para terminar, gracias Antonio, gracias por todos, por participar, ahora vamos, con un poco de teoría, antes de terminar, ya, link canvas, slides, perfecto, acá está, ok, ya hicimos, esos casos variados, ahora vamos, con las conclusiones y recomendaciones, ligeramente, rápido, recuerden, eso, acá, son preguntas típicas, de examen, de examen final, para obtener, la edificación, ¿no? acá están las dicas, acá están los tips, recomendaciones, primero, primero, primero es, el emprendimiento, que usamos, link canvas, que es perfecto, para emprendedores, para gente que se atreve, dos, la visión estratégica, está en donde, en la business canvas, si ustedes tienen relación, con el cliente, y empezar a futuro, business canvas, es para ustedes, tres, también, el canvas, permite una visión, completa y organizada, del negocio, miras, ¿por qué completa? porque miras, todo, ¿no? marketing, finanzas, contabilidad, logística, miras todo, en un pequeño cuadro, y además, organizadamente, que te permite, que te permite, te permite encontrar, te permite ver, una nivel, una, una, una visión, sintetizada, de todo, ¿no? y saber, dónde, yo requiero, más inversión, dónde yo requiero, pensar más, o retener reuniones, todo eso, está en el canvas, también, número cuatro, el link canvas, viene, el link canvas, es la unión, del business canvas, el model canvas, más, el link startup, es una, toda esa unión, te va a dar, esto, que te va a dar, un link canvas, el número cinco, es, el business canvas, cuando ustedes vean, ¿qué es la diferencia, del link? cuando ustedes vean, recursos, socios, actividades claves, business canvas, y también, son con el cliente, recuerden que es a nivel estratégico, es a largo plazo, y por último, un poco, hay que hablar del link startup, este es una, el link startup, es un, también es un, es un ciclo, ¿no? es un ciclo, es una metodología, que significa, hacer más con menos, ¿no? es una, una, una metodología, que obviamente, proviene, de la metodología japonesa, ¿no? de utilizar bien, nuestros recursos, usamos todo lo que, usamos todo lo que tenemos, para generar, grandes cosas, el link startup, ¿ok? esas son nuestras conclusiones, y recomendaciones, ¿qué sugiero? para que no se quede en el aire, nuestra, nuestra comunicación, esa información, recuerden, la, nuestra memoria, es selectiva, el cerebro, solo guarda lo que cree, es importante, y cuando es mucha letra, y todo, el cerebro lo ve tedioso, entonces, ¿por qué no usa tanto ver Netflix? ¿por qué nos enganchamos con las películas? porque son videos, porque es algo que, aprendes como jugando, aprendes, entonces, ¿cómo lo puedes ver? ¿cómo lo puedes hacer? asiste videos, te recomiendo que veas, el link canvas, el video en Google, que acá te lo coloco, te coloco aquí el link, también que veas, el business canvas, de cómo se hace en Netflix, ¿no? está muy bien explicado, y por último, también te invito, que veas el business canvas, con un video, de cómo funciona en Apple, ¿ok? y también, no podemos olvidar que, precisamos leer, así como tenemos gimnasio, para poder, para poder tener, o para poder obtener músculos, más amagra, precisamos, hacer ejercicio, cerebral, y cómo es nuestro gym, leyendo, no hay forma, ¿no? cuanto más leas, lee un diccionario, lee el periódico, lee lo que tú tengas a la mano, lee, o sea, si puedes leer un libro pequeño, semanalmente, te felicito, no libro gigante, poco a poco, empieza de menos a más, ¿no? leer es bueno, ya sea pues, literatura, historias, la ficción, startups, por ejemplo, negocios, lean, es la única forma, que ustedes tengan más vocabulario, más conocimiento, que sean el centro de atención, en una reunión, porque cuando ustedes van a llegar, van a hacer, te van a preguntar, ¿qué leíste? oiga, tú puedes informar al mundo, ¿cómo está? Lean, para eso, pueden leer, para ese tema, del Canvas, ya sean Lean, o Business Canvas, acá están los libros, que están, perfectos para ti, a tu medio, ¿cuáles son? Business Model, Generation, de autores de Alexander, Osterweiler, y Ibex Peneur, también un libro, es un libro que está en inglés, también está en español, yo hoy en Brasil, yo leí este libro, leí la maestría que hice, de gestión, gestión ágil, en proyectos, ¿eh? modelo Canvas, de proyectos de pesquisa, en español, modelo Canvas, de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, por un autor brasileño, llamado Fernando Silva Pereira, Von de Meis, ¿eh? Es muy, muy bueno, es un libro, es como un kanban, con muchos postes, ¿no? Tú puedes ver la portada del libro, que es amarillo, colores, perfecto, ¿no? Acá también no coloqué, yo leí un libro de mi profesora, de la universidad, que se llama, el proyecto de vida, es un libro bueno, o sea, en portugués, ya no lo tradujo, es profesora de la Universidad de Sao Paulo, profesora muy buena, que te explica, te explica, cómo aplicar en ti, toda la metodología ágil, ¿vale? Y también te explica, cómo hacer, un proyecto de vida, usando Lean Canvas, ¿alguien escribió? Un Lean Canvas, ¿eh? Entonces, así que ustedes tienen aquí, colocar todo eso, lo colocan, usen esos libros, y por último, usen, lean, cómprenlo, lo pueden, creo que también hay PDF gratuito, así que, aprovechen en internet. Y por último, el libro que también me gusta, también lo leí, con la maestría, fue, Plano de negocios, el modelo Canvas, un libro que está con, ellos todos acá son profesores, ¿eh? Este profesor, José Dornelas, Adriana Bin, Gustavo Freitas, y Rafaela Ushikú. Es un plano, un plano de negocios, como el modelo Canvas, ¿eh? Es un plano de negocios, interesante, te dan muchas, te dan ejemplos, también para que puedas saber, y puedas entender, con ejemplos. Y por último, antes de terminar, me gusta terminar, con esta frase, ¿no? ¿Qué aprendimos, de esta semana? La metodología ágil, te ayuda a adaptarte en esa vida, a tener flexibilidad, ¿eh? A tener un enfoque, recuerden, en personas, en procesos, ¿no? Es bueno ser, es bueno conocer el proceso, pero no puede ser centrado tu vida en procesos, ¿no? Yo les hablo, una ingeniería industrial, es rehabilitada, de gestión de, de todo en procesos. Imagínate, he viajado de diferentes países, viendo, fábricas, y he tenido un enfoque de procesos, por eso yo cambié, giré mi vida, y dije, no, eso no puede ocurrir, yo funciono con, con máquinas. Entonces, por eso hice la maestría en gestión de negocios, luego otra maestría en gestión de proyectos, con, con metodologías ágiles, y ahora estoy en el mundo, ahí la maestría número tres, de gestión de marketing nacional e internacional, también aquí en Sao Paulo, en la USPIN, Entonces, ¿qué les comparto a ustedes, ¿no? ¿Qué aprendieron? Esa metodología Canvas, es buena, y es perfecta, para las personas, si es lean, emprendedores, y si es business, para personas que ya, quieren tener, a largo plazo. Entonces, esa, esa metodología es para qué, para negocios, para negocios. Entonces, ustedes, esa semana, han tenido de manera gratuita, lo que yo, tuve que pagar por una maestría, y, y, y estar estudiando 420 horas, y yo he intentado reunir, las maestrías que tengo, para que ustedes tengan esa facilidad, ¿no? Así que, si quieres tú emprender, o tienes un negocio en la actualidad, y quieres crecer, recuerda esa frase, triunfar, es fracasar repetitivamente, pero sin perder el entusiasmo, ¿quién lo dijo? Nuestro amigo Winston Churchill, en esa vida, se hacen un link canvas, van a encontrar, van a ser link canvas 1, link versión 1, versión 2.1, versión, esa es la última, y lanzo al mercado, versión, esa es la última, que lanzo al mercado, punto 2, así como la versión de tesis, ¿no? Recuerden, la única manera que ustedes puedan aprender, y no, aprender, y ser maestros, y hacer de manera automática, un link, un business canvas, es practicando, y obviamente, en ello están los errores, cuanto más errores tengas, mejor vas a aprender, ¿ok? Eso lo dijo nuestro amigo Winston Churchill, que dijo, nunca, 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 te rindas, jamás, jamás, te rindas, da con todo, esta semana, que ha sido una semana, de emprendimiento, para las personas que tienen negocios, tanto para emprender, o las personas que quieren mejorar su empresa, ¿de acuerdo? Yo con eso, termino, y obviamente, siempre les invito, les invito mucho que, les invito a ustedes, que obtengan su certificación, certificado, ¿eh? su certificado, porque con el certificado, ustedes van a poder colocar, colocarlo en su, en su, en su, en su legajo de, de currículum, de certificaciones, van a romper barreras, porque recuerden, si quieren un ascenso, en el trabajo, quieren tener, un trabajo nuevo, quieren cambiar de rubro, un certificado le va a dar este valor, y recuerden, no su certificado, lo van a poder practicar en la vida propia, en sus proyectos, ¿ya? les invito a que me sigan, en el LinkedIn, pongan Shirley Pérez, no tengo acá mi IQ, soy ingeniera, gracias, gracias a todos, acá está mi teléfono, también está, creo que también está, más, yo uso más mi LinkedIn, más que teléfono, así que, les invito a todos ustedes, que entren al mundo, del Business Canvas, del Lean Canvas, que van a quedar fascinados, como yo lo hice, ¿ok? gracias a todos, y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, Shirley, y a todos los que nos han acompañado, el día de hoy, y durante toda la semana, bueno, vamos a, a compartirles todos los materiales, como siempre, a través del aula virtual, no se preocupen, por eso, y les vamos a estar pasando, los enlaces correspondientes, al grupo de WhatsApp, que tenemos, también lo puse aquí, en el chat, para cualquier consulta, inquietud o duda, o cualquier clase, que se hayan perdido, durante esta semana, por favor, nos, nos avisan, con la confianza del caso, el grupo de Lean Canvas, está abierto, para que ustedes mismos, puedan colaborar, y comentarnos sus opiniones, y bueno, la semana que viene, por si acaso, continuamos, continuamos con esta, con estos cursos, el curso que toca ahora, es la metodología ágil, llamado Kanban, que es una excelente, metodología, que va a complementar, a todo lo que estamos haciendo, porque de hecho, todos, todos, todas las metodologías ágiles, están articuladas, y es lo que está de moda, y que de hecho, nos agrega valor, en nuestra profesión, en nuestra carrera, y sobre todo, para los emprendedores, que somos todos, o que en algún momento, si es que aún, no lo somos, vamos a despertar ese espíritu, y es ahí, donde vamos a aplicar, bueno, muchísimas gracias, no los canso más, que tengan una bonita noche, y que pasen un lindo fin de semana, gracias, y bendiciones a todos, bye bye, chau chau, gracias, de igual manera, gracias, y, gracias, a todos, y, gracias, Gracias por ver el video.